Después de conocer los resultados de su análisis de igualdad salarial, que realiza todos los años desde 2012, la compañía repartió hasta US$ 9,30 millones en 2018 entre sus empleados al descubrir diferencias significativas de remuneración. En el blog, Barbato reveló que una de las sorpresas que trajo el último análisis es que ingenieros de la categoría 4 percibieron una paga inferior que la de sus compañeras por un trabajo similar. En enero de 2017, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos emprendió una investigación contra el buscador y encontró evidencias convincentes de una discriminación muy significativa contra las mujeres en los puestos más comunes en sus oficinas centrales. Según varios casos publicados por New York Times, es la asignación de las mujeres a una categoría más baja que la que les corresponde por su experiencia donde empieza realmente la diferencia de salario. Estamos llevando a cabo una revisión integral de estos procesos. Nuestro primer paso es evaluar cómo se nivela a los empleados cuando son contratados, y si podemos mejorar nuestra nivelación, dijo Barbato.